Buenos días, soy Elena de ADS HR y hoy os presento una vacante para una correduría líder en su sector que precisa incorporar en sus oficinas de Barcelona un gestor de cuentas. Es imprescindible aportar experiencia previa en una posición similar, una formación universitaria, conocimiento del sector de seguros y un buen nivel de inglés. Si cumples todos los requisitos y consideras que tu perfil podría encajar con esta vacante, no dudes en enviarme tu currículum a astacova.adshr.com o aplicar a través de nuestra página web adshr.com. Gracias.